Conscientes de que siguen haciendo revolución sobre la marcha, las granmenses integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas batallan cada día con el orgullo e ímpetu de saberse hacedoras también del desarrollo y prosperidad de la nación. El accionar de la organización de masas no se detiene en sus seis décadas, sino que continúan con igual a INCO realizando tareas concernientes con el enfrentamiento a la COVID-19, reconociendo además el aporte de dirigentes de base, brigadistas sanitarias, mensajeras, trabajadoras de la salud y de otros frentes que laboran en la contingencia epidemiológica. También las federadas siguen siendo protagonistas en la producción de renglones agrícolas, en jornadas de trabajo voluntario o en patios y parcelas familiares. No se quedan detrás en el impulso a las medidas de ahorro energético desde los hogares, así como en el enfrentamiento a indisciplinas sociales e ilegalidades que entorpecen los esfuerzos del país, integrando grupos de trabajo que se vinculan a tareas de esa índole. En los barrios y comunidades han dado su apoyo a personas vulnerables sin protección filial, llevando hasta sus casas medicamentos y alimentos, entre otros servicios. Igualmente, la Federación de Mujeres Cubanas lidera el llamado a donaciones de sangre y la atención a la familia en casas de orientación y hogares maternos. En estos días difíciles y retadores de 2020, las féminas demuestran su intrepidez, coraje, dulzura, creatividad, inteligencia y desvelos en el actuar de cada día. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, quiere ser canción. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate, en directo. Celia María Reyes Casate, en directo. Caleta County Chevronuría, aughters de la C west.